Habitantes del barrio Las Crucecitas reportaron en nuestro medio de comunicación la tala de árboles que se han presentado en el sector. Funcionarios de Corponor manifiestan que harán control y verificarán si los responsables tienen los permisos respectivos. Y aplicaremos lo referente a ley 1333 que refiere que si hay infracción ambiental hay que hacer la apertura de un proceso accionatorio. Se verificará en la visita si existe permiso de tala expedido por la corporación por la territoria locaña. De lo contrario realizaremos acta de inspección e informe técnico con miras a hacer la apertura y a individualizar al infractor que comete esta infracción por tala de árboles. En estos casos las sanciones se basan en la ley 1333 con el nuevo procedimiento que se realiza en Colombia que van desde multas, trabajos sociales o la recuperación ambiental. Depende de la especie, depende de la ubicación de los árboles, depende de la misma historia de los árboles. Hay muchos factores que inciden en la preparación del informe porque el informe lleva a una evaluación ambiental. Lleva a unos factores que están estipulados en la resolución 2086 que es la resolución de tasación de multas. Corponor esperará las etapas del proceso y llevará a cabo los controles respectivos.